Si los simios hicieran música, si los reptiles cantaran bajo tu ventana copias de su propia inspiración, entonces tan de que doy yo Si los árboles lloraran, si se pudieran mover Si la lluvia retollara, el momento de caer Si el desierto hiciera versos y en pedazos al calor Si el calor se detestara y viajara a otra región Entonces tan de que doy yo Conquisto a la tierra, domino a la luna Descubre el fuego los siete mares Si los árboles lloraran, si se pudieran mover Si la lluvia retollara, el momento de caer Si el desierto hiciera versos y en pedazos al calor Si el calor se detestara y viajara a otra región Entonces tan de que doy yo Conquisto a la tierra, domino a la luna Descubre el fuego los siete mares Porque quien comanda y jala este vagón Que conduce el gran locomotor Porque quien comanda y jala este barco Quien escribe de la evolución Que produce el gran locomotor Que produce el gran locomotor Déjate caer, déjate caer La tierra es al revés, la sangre es amarilla, déjate caer El viento ya no sopla, la boca bien cerrada Amárrate en los pies, piensa en tu madre y déjate caer Mira al cielo ceder y a la tierra después Vuelve a creer, la sangre es amarilla, déjate caer Las olas ya no mojan, la ira de las locas Amárrame otra vez, un beso a mi madre y déjame caer Mira al cielo ceder y a la tierra después Vuelve a creer, la sangre es amarilla, déjate caer Consuélame otra vez, porque no pienso volver El suelo tiene sed, la vida es imprecisa, déjate caer Las horas no demoran, mi alma desertora Explícalo muy bien, se abre la tierra, el cielo está a mis pies Gracias, gracias, gracias a todos